Hoy Alianza Lima ingresa a un selectivo grupo de clubes en el mundo. Clubes como Barcelona en España, Manchester United y Arsenal en Inglaterra, Corinthians en Brasil, Boca Juniors en Argentina, Juventus e Inter en Milán. Hoy Alianza Lima es un orgullo para nosotros y es el momento en que presentamos la camiseta oficial para ustedes. Quiero llamar al señor presidente de la institución. Tomen en cuenta que gracias a los que estamos nosotros acá. La clásica. La clásica. La clásica. La clásica. La clásica. La clásica. La clásica.